Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Padres que, como ya es tradición, comparto con Susana. ¡Hola Susana! Y ya por fin hemos llegado al parto. Después de haber recorrido todos estos trimestres, los tres trimestres que nos llevan hasta el parto, ya llegamos a ese momento crítico definitivo que es tan importante. Incluso veremos alguna anécdota que nos puede hacer darnos cuenta del punto fundamental que representa el parto en la vida de nuestro bebé. Y Susana nos va a acompañar a lo largo de este proceso, poniéndonos los puntitos más importantes que tenemos que conocer. Así que adelante Susana. Pues nada, por fin llega el momento del parto, que a muchas mujeres se les hace larguísimo hasta que llega este momento. Y de repente cuando llegan muchas veces nos damos cuenta de que no estamos tan bien preparadas como pensábamos. Entonces es muy importante antes de que llegue ese momento detenernos a pensar cómo queremos que sea el parto. Porque lo hemos comentado muchas veces, tenemos mitificado el parto, o para bien o para mal, y la mayoría, la gran mayoría de las veces no ocurre como la mujer esperaba, como la mujer, el padre, la madre, como todos esperábamos. Entonces es súper importante para mí hablar muchísimo del parto con otras personas, con otras madres que han parido, hablar con asociaciones que están dedicadas a informar a las embarazadas y a defender los derechos de la mujer embarazada y del niño, para darnos cuenta de hasta qué punto la sociedad en la que estamos no nos cuenta realmente las cosas como son. Es decir, nos aleja de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo y nos aleja del proceso del parto. Lo pone en manos de los médicos, como ya hemos comentado muchas veces, y ya parece como que desde el principio esto es una cosa médica. Vas al parto igual que si fueras a que te quiten un apéndice, un apendicitis o cualquier otra operación. Vas a entregarte en las manos de un médico. Y eso, que a mucha gente le puede tranquilizar, tenemos que tener en cuenta que también puede ir en contra de un proceso natural del parto. Esto no se trata de ponerse en contra de los médicos en absoluto. Esto se trata de ponerse a favor de la mujer y a favor del bebé, a favor de lo que es mejor para todos. Entonces, ya lo hemos comentado muchas veces, es importantísimo estar bien informada. Porque a mí misma me ocurrió que durante mi primer embarazo y mi primer parto, yo no tuve la información que ahora tengo y ahora lo sé, pero en ese momento no lo sabía y me hubiera gustado saberlo antes. Entonces, porque te enteras a posteriori y dices, qué pena que no he tenido el parto que yo hubiera querido tener porque no me informé. Entonces, la conciencia es súper importante en todos los momentos de la vida, pero en este especialmente, porque es un momento que afecta a dos personas en primera persona y a muchas otras en segunda persona. Entonces, una mujer pariendo no es una paciente de un médico, es una mujer pariendo y un bebé tampoco es un paciente. Un bebé es una persona que está viniendo a este mundo. Es un momento muy importante en el que la mujer tiene que estar, sobre todo, confiada y pendiente de sí misma. Entonces, si normalmente la vida que llevamos no nos hace estar confiada y pendiente de mí misma, poco lo voy a conseguir en el parto. De repente yo no me voy a convertir en una persona confiada en mí misma, en una persona consciente, una persona que sepa qué es lo que le está comunicando su cuerpo, que sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es muy importante tener previsto eso antes. Aprender a confiar en el propio cuerpo, aprender a confiar en la propia persona. Es decir, una mujer puede parir y lo puede hacer perfectamente, su cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que intentar es aprender a confiar en que todo puede salir muy bien, en que el cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y en que esto es un proceso natural. Y quitar el miedo que la sociedad nos ha inculcado desde siempre. Entonces, es una parte tan importante el miedo a erradicar que no nos damos cuenta hasta que todo ha pasado. Entonces, vamos a verlo desde antes, vamos a trabajarlo desde antes y vamos a llegar al parto sin miedo. Porque es algo absolutamente diferente. O sea, un parto con miedo y un parto sin miedo son los polos opuestos. Y se puede tener un parto maravilloso y lo primero que hay que hacer es cuidar eso, no tener miedo. Retomando lo que comentábamos en el vídeo del tercer trimestre y completando lo que acabas de decir, esto es un proceso que si se hace en pareja es mucho mejor. Porque sí, es fundamental para la madre, es fundamental para el bebé, pero si hay una pareja que se va a convertir en familia, cada uno tiene que tener un papel. Si la madre tiene que estar centrada en sentirse y en permitir que su cuerpo lleve a término eso que está programado para hacer, tiene que estar confiada. ¿Y quién es el que tiene que aportar esa confianza? La pareja. La pareja en ese momento tiene que haber ya realizado también ese proceso durante toda la gestación de ponerse de acuerdo, de decidir cómo va a ser ese parto. Si es un parto en casa, si es un parto que va a ser en el hospital, cómo va a ser la atención que va a recibir la mujer, porque la mujer en ese momento está en lo que está, en lo más importante, en traer a su hijo al mundo. La pareja es la que se tiene que encargar de todo lo que está alrededor. Y eso significa también acompañar durante la gestación e informarse la pareja lo mismo que se está informando la madre. Porque muchas veces dejamos todo eso como que, bueno, pues son cosas de la embarazada, que ella se preocupa, que mira un libro y hay un artículo y entonces lo trae y estás tú ahí como desconectado de ese proceso. Y no, tienes que estar dentro de ese proceso porque va a llegar un momento en que tú tienes que estar convencido de lo que tienes que hacer para proteger ese nacimiento, para que sea perfecto. Porque los nacimientos que no son naturales, al final generan consecuencias en el bebé. Una de ellas va a ser el sueño. ¿Cómo va a dormir ese bebé en los primeros meses? ¿Por qué? Porque si tiene un parto estresante, ese niño está en estrés continuo. Y cuando estás en estrés no duermes. Estás en alerta. Cualquier pequeña cosita que ocurra a tu alrededor te activa. Y si no duerme el bebé, ¿qué va a pasar con la madre y qué va a pasar con la pareja? Pues que también tienen una serie de consecuencias. Y también para la madre, otra cosa que va a repercutir, si la madre no tiene un buen parto, si queda dolorida, si le han hecho una episiotomía, si le han hecho una cesárea, todo eso va a influir en la relación de pareja. Porque aquí ocurren cosas que se hacen muy alegremente por parte de los médicos que tienen unas consecuencias psicológicas que duran años después. Y eso, el que lo recibe, es la mujer en primera instancia y la pareja en segunda instancia también. Y ya no digamos el bebé. O sea, que las decisiones que estamos tomando ahí no es pasar mal unas horas o unos días. No. Es que va a tener una repercusión durante meses o años. Toda la vida. Así que mejor que hagamos esa toma de conciencia por parte de todos y luego ganaremos esos años de disfrute de ese bebé que hemos traído al mundo. Afecta a la salud física y a la salud emocional y a la salud mental. Esto puede quedar grabado en el subconsciente para toda la vida. O sea, hay muchas mujeres que han tenido unos partos traumáticos y que luego no han tenido un foro donde descontarlos, donde desahogarse, donde sentirse comprendidas y han arrastrado esa sensación durante muchísimo tiempo o han sido incapaces de crear el vínculo con el hijo porque le han quitado el niño demasiado pronto. Entonces, esto lo vamos a ir hablando fase a fase de todo el parto, de todo lo que supone traer un niño al mundo para que veamos qué es lo deseable, qué es lo ideal y qué es lo que deberíamos intentar evitar. Porque es importantísimo estar muy bien informado. Tú mismo has dicho que es importante que el hombre, la pareja, también esté involucrado en todo el proceso. Eso es importantísimo. La mujer está en un momento vulnerable en el que necesita sentirse apoyada y sentirse tranquila, sentirse que no va a tener que ser ella la que tenga que discutir los detalles con nadie. Ella sabe lo que quiere, él, su pareja, también sabe lo que quiere y entre los dos van a trabajar en equipo. Ella pariendo y él consiguiendo que las condiciones alrededor sean perfectas para eso. Así que, si te parece, vamos a empezar con las fases del parto. Todo parto empieza con las primeras contracciones, ¿vale? Entonces, hay contracciones que son falsas, que pensamos que nos hemos puesto de parto, pero no es así. Las más nerviosas se van a la clínica y muchas veces las mandan de vuelta a casa en caso de que vayan a parir en un hospital. Y eso hace que nos parezca que el parto es muchísimo más largo. Porque desde que creemos que estamos de parto hasta que estamos de parto de verdad, ya nos hemos metido en el rol de estoy pariendo y a lo mejor partan dos días. Porque estas cosas pasan. Entonces, sobre todo si eres primeriza, es muy posible que cuando se cumpla la fecha de prevista de parto, empieces con contracciones que no signifiquen que estés de parto. Así que es muy importante controlar eso, estar tranquila y contar los minutos que hay entre una contracción y otra. Tienen que ser regulares más o menos en los mismos minutos. Tienen que ser bastante seguidas y tienen que ser regulares y no parar en ese momento. Cuando ya llevas unas horas en las que las contracciones pasan cada ciertos minutos y el tiempo entre contracción y contracción va haciéndose cada vez más corto, entonces ya sí podemos decir que estamos de parto. Esto no significa que haya que salir pitando hacia el hospital porque todavía queda mucho tiempo. Un buen parto es un parto lento porque es así como la naturaleza lo ha diseñado. Un buen parto es un parto lento. Esto es uno de los principales mensajes que a mí me gustaría transmitir. Esto va en contra de la economía en los hospitales. En los hospitales queden partos rápidos. Y esto es algo que nosotros no tenemos que saber. En cuanto lleguemos nos van a decir bueno, te quedan muchas horas, vamos a poner un poquito de oxitocina para ver si esto se anima. Para ver si esto se anima significa que vamos a intentar acelerar las cosas. Y lo primero que tenemos que saber es que no es bueno acelerar las cosas. El parto tiene su ritmo y lo vamos a respetar. Todo esto dándonos cuenta y teniendo en cuenta que nosotros queremos un parto respetado. Tenemos que decidir si queremos un parto respetado porque si queremos un parto respetado nos tenemos que hacer respetar. Esto que parece una obviedad es una cosa que tenemos que decidir antes de todo esto, antes de que empiece el parto. Porque si no tomamos esa decisión nos vamos a dejar llevar por la inercia de los protocolos del hospital que normalmente van hacia un parto rápido. Dentro de que es bastante difícil conseguir un parto rápido. Entonces, ¿qué hacen los hospitales? Nada más llegar te llevan normalmente mientras por urgencias te llevan a una sala donde te van a mirar a ver si estás dilatando ya o no y dependiendo del estado en el que estés de dilatación te van a llevar a la habitación o te van a decir que te vayas otra vez a casa. Si tienes suerte y estás de parto te llevan a la habitación. En la habitación te van a poner oxitocina. Nada más llegar. Eso es una vía que te ponen en el brazo y te ponen un líquido. Esa oxitocina es una sustancia que nosotros naturalmente ya tenemos en el cuerpo los seres humanos y que la mujer empieza a segregar cuando está de parto. También se segrega cuando está amamantando también se segrega después del parto se segrega en muchos momentos de la vida. Se llama se ha llegado a llamar la glándula la hormona del amor porque es una hormona que nos hace estar en conexión directa con los sentimientos hacia nuestro bebé y que nos ayuda con el apego. Entonces esta hormona la oxitocina el cuerpo la emite la genera la produce sin que haya que hacer nada sin que haya que inyectarla. pero en los hospitales el protocolo es inyectar oxitocina sintética para acelerar las contracciones. Esto no es bueno para el parto porque acelera las contracciones cuando todavía a lo mejor el útero no está preparado para parir. Tenemos que entender muy bien cómo funciona el cuerpo cuando estamos de parto para que comprendamos exactamente qué es lo que nos está pasando porque esa es una de las maneras que conseguimos para tener menos miedo cuando yo sé lo que está pasando yo no tengo miedo normalmente el miedo es cuando estoy en una situación desconocida y en la que yo no controlo nada entonces cuanto más información tengamos sobre qué es lo que pasa en el cuerpo cuando estamos de parto menos miedo tendremos porque ya nos esperamos qué es lo que pasa entonces las contracciones hacen que la tripa se ponga muy dura y la sensación es como que se sube la tripa y se pone muy dura y como que se sube entonces ahí estamos en tensión y luego para y tenemos un rato en el que estamos perfectamente normal luego viene otra y se vuelve a poner la tripa dura entonces eso no es doloroso en absoluto eso es simplemente una sensación de dureza en la tripa y esas son las primeras contracciones más adelante empezarán a ser un poco más dolorosas si la mujer no consigue tranquilizarse qué pasa que cuando ya me estoy poniendo de parto y ya veo que tengo contracciones me empiezo a poner nerviosa cuando yo me pongo nerviosa un cuerpo que está en tensión tiene tendencia a sufrir más dolor que un cuerpo que está relajado así que una de las primeras cosas que tengo que saber es que no tengo que tener prisa que ahí está la pareja diciéndole a la persona del hospital que me quiere inyectar oxitocina que no necesitamos oxitocina porque no tenemos prisa y que yo sé lo que pasa en mi cuerpo por lo tanto estoy perfectamente consciente de en qué momento estoy y puedo estar tranquila si yo me empiezo a poner tensa es cuando voy a sentir más dolor todo el proceso de parto es un proceso que se hace en vagotonía es decir un estado de relajación del cuerpo en ese estado de relajación los músculos que hay en el útero empiezan unos movimientos específicos que lo que van haciendo es dilatar la apertura si nosotros entramos en estrés es decir entra el miedo salimos de ese estado de vagotonía y entonces las órdenes que están recibiendo los músculos son las contrarias si se estaban estirando de repente se contraen y cuando sucede eso ahí es cuando puede aparecer el dolor de por sí el proceso de un parto si fuese completamente en vagotonía es decir la mujer estuviese totalmente confiada y estuviese fluyendo con todo el proceso no sería en absoluto doloroso para nada sería incluso placentero otra cosa es que ese placer haya que aprender a percibirlo porque nos puede asustar porque nunca hemos recibido esa información efectivamente exactamente igual que puede pasar con el acto sexual si tú no sabes que puedes tener un orgasmo cuando vengan esas sensaciones tan potentes te puedes asustar ¿qué está pasando aquí? bien pues en el parto puede ocurrir lo mismo ¿cuál es el problema de introducir agentes químicos externos dentro de ese proceso que es absolutamente equilibrado? tu cuerpo está teniendo un feedback continuo una realimentación del cerebro con el útero informándose exactamente de cuánta cantidad de las hormonas que están implicadas en ese proceso tienen que segregarse ¿por qué? porque claro si yo de repente entro en un estado de alteración tienes que cortar ese proceso si no quieres tener unas contracciones súper dolorosas y de hecho si lo llevamos al plano biológico si una hembra está pariendo y de repente hay un problema el parto se tiene que parar para que la hembra pueda irse a otro sitio y salvar ¿bien? esto es exactamente igual ¿qué pasa si tú tienes que parar el parto el cuerpo tiene que parar el parto y está recibiendo oxitocina? que se produce una estupidez biológica que es no, no sigue pariendo mientras lo que te está diciendo el cuerpo es no, vamos a pararlo hasta que no estemos tranquilas no volvemos a retomar ¿bien? por eso aquí hay un sinsentido tremendo dentro de la medicina la medicina parte de unas ideas que son absurdas son del siglo XIX y tenían que haberse cambiado hace mucho tiempo que es pretender creerse que saben ellos más que el propio cuerpo es decir mira hasta que vosotros en un laboratorio de la nada creéis a un ser vivo no sabéis más que el propio cuerpo el cuerpo se ha generado a sí mismo y el cuerpo tiene una cantidad de sustancias que están en un equilibrio tan fino que cuando tú metes algo de fuera siempre provocas efectos secundarios siempre entonces si el parto tiene que durar un tiempo bien es porque también la mujer está haciendo su proceso de adaptación a ese cambio si lo ha hecho de antes perfecto va a ser un parto muy suave muy continuo quien no lo ha hecho de antes pues habrá un momento en el que diga uff que voy a ser madre y madre mía todo lo que se junta ahí en la cabeza y todo lo que se va a disparar y eso lo tiene que gestionar la mujer bien y si tiene a su pareja al lado genial porque podrá poder apoyarse en ella y volver a ese estado de confianza y relajación y continuará al parto luego el parto la primera vez tiende a extenderse precisamente por eso porque la mujer está adaptándose a esa nueva realidad que va a tener por tanto cuanto menos intervención externa mejor porque el cuerpo sabe que tiene que hacer en cada persona efectivamente has tocado varios temas muy interesantes el parto es un acto que debería ser muy íntimo porque es un acto sexual nosotros tenemos el parto con nuestros órganos sexuales y nosotros generamos las mismas hormonas que generamos cuando estamos haciendo el acto sexual los movimientos del útero cuando una mujer tiene un orgasmo son muy parecidos a las contracciones lo que pasa es que estamos tan lejos de identificar el parto como algo sexual que no se nos ocurre en la más remota de las circunstancias imaginarnos que eso puede ser algo íntimo y algo bonito y algo físicamente intenso y satisfactorio cuando una persona ha tenido en muchas películas los sonidos que escuchas en un acto sexual y los sonidos que escuchas en un parto muchas veces si no tienes el vídeo si solamente tienes el audio te puedes dar cuenta que son muy parecidos o sea el esfuerzo respiratorio y los movimientos del cuerpo y las sensaciones son muy parecidas ahora ¿cómo vas a tener tú un momento sexual satisfactorio en un quirófano lleno de luz en el que hace un frío espantoso y donde hay un señor calvo con bigote entre tus piernas diciéndote que la cosa va muy lenta y que a ver si te pone más más rapidito y que a ver si te espabilas porque esto va muy despacio y que vamos a tener que aquí ayudar o sea ¿en qué momento tú puedes tener una sensación íntima de sexualidad cuando estás en un sitio que no ayuda para nada? El parto ideal tendría que ser en un sitio acogedor en un sitio en el que la mujer esté cómoda rodeada de alguien que la quiera que le dé la mano y que le diga que lo está haciendo fenomenal y que está preciosísima que ella se sienta querida se sienta apoyada y se sienta amada y se sienta poderosa y se sienta capaz tiene que sentirse confiada en sí misma claro esto viene de muy atrás o sea no podemos conseguir eso en un minuto esto viene desde que somos pequeñas y nos han educado en una sociedad en la que la mujer no se tiene que quejar en la que la mujer tiene que seguir adelante tiene que sacar a la familia adelante tiene menos importancia por alguna razón que el hombre en muchas cosas no tiene derecho a exigir no puede ser poderosa porque está mal visto tiene que ser sumisa esto poco a poco lo estamos superando desde un punto de vista social pero falta mucho hasta que consigamos mujeres que vayan a su parto con toda su identidad segura de sí misma con toda su fuerza y todo su poder y toda su capacidad y toda su confianza en sí misma eso son dos mundos que todavía no se han llegado a conectar en la mayoría de los casos afortunadamente sí ha habido muchas mujeres que han parido conscientemente y felizmente y qué casualidad que son mujeres que normalmente han tenido sus niños en el campo porque son de culturas en las que no hay hospitales cerca entonces muchas veces cuando conoces gente que viene del campo dice no yo nací en mi casa en el campo mi madre nació también en mi casa mi abuela también allí nos ayudábamos entre las mujeres del pueblo el hombre se iba allí se quedaban las mujeres y nacían los niños estupendamente en todos los pueblos había mujeres con experiencia en partos y lo triste fue cuando llegó al hospital se plantó en medio del pueblo echaron a la mujer del parto y dejaron a la señora que iba a parir convertida en una piltrafilla humana asustada sin saber lo que pasa y totalmente alejada de su propia naturaleza entonces si tú te fijas en las mujeres que están yendo al ginecólogo para sus revisiones están calladas escuchando nadie les pregunta nada nadie le pregunta cómo se siente qué parto quiere tener cómo ha pensado que quiere que venga su hijo al mundo nadie se lo ha preguntado entonces ella tampoco se lo pregunta a sí misma porque desde pequeñas nos han educado en realizar la vida según algo pensado por otras personas que normalmente son hombres entonces cuando tú llegas a la vida y todo está ya pensado decidido diseñado y hecho a la camino para que tú recorras ese camino pues claro tienes que ser muy valiente para salir de ahí primero eso te tiene que ocurrir y la mayoría de las veces solo se te ocurre cuando ya has tenido una experiencia terrible has espabilado y has dicho pero bueno pero esto qué es pero qué están haciendo conmigo qué están haciendo con mi cuerpo qué están haciendo con mi hijo yo pensaba que ser madre era algo bonito y a mí me han metido aquí en un matadero entonces cuando las mujeres empiezan a darse cuenta de que esto no debería ser así claro se tienen que atrever a ir contra nada menos que un sistema contra nada menos que una sanidad contra nada menos que unos médicos que le tenemos en esta sociedad tantísimo respeto que nadie se atreve a ir contra ellos y no se trata de ir contra los médicos se trata de que los médicos vengan a favor nuestro es que es otra cosa es por favor respeta mi cuerpo respeta el momento más importante de mi vida y de la vida de mi hijo en el que tenemos que sembrar algo bonito y el que tiene que ser algo muy especial y no me lo destroces no me lo quites y además hay un problema por parte de los propios médicos que es ellos están formados pero están formados por farmacéuticas que son los que financian al final el temario que se ofrece dentro de las facultades el problema es que luego no se ponen a buscar cuál es la última información que beneficie a un parto natural en que la mujer pueda estar en las mejores condiciones no, no ellos siguen con su visión farmacológica de es que te puedes morir y encima son visiones absolutamente falsas porque nunca manejan datos reales un dato real es la mortalidad infantil en Estados Unidos es superior a la que hay en Cuba o en otros países que tienen se supone un sistema médico bastante peor que el de Estados Unidos luego tener un sistema médico bueno no está asociado con quitarte riesgos esa es la primera mentira que te cuentan lo siguiente es hay el parto en casa es que te arriesgas a que se muera el bebé es que en los hospitales también se mueren los bebés y en los hospitales también se mueren las mamás a que no te lo dicen a que nunca se publican las estadísticas porque encima cuando se recogen las estadísticas luego se hacen trampas y si pasa algo en casa le pones una etiqueta que no se la vas a poner si ocurre en el hospital efectivamente y entonces no puedes comparar las cosas ejemplo una de las trampas mayores que se hacen es con los casos de muerte súbita en casa si la pareja hacía colecho directamente es ahogamiento es decir le ha aplastado a alguien de la pareja si la pareja no ha haciado el colecho entonces es muerte súbita si es muy triste es muy triste que no podamos acceder a una información que no esté sesgada porque no sabemos de quien nos podemos fiar esa es otra de las cosas que nos han quitado nos han quitado la confianza en nuestra propia intuición en nuestro propio sentido común en que haría yo no que me dice este que haga sino que haría yo esa es otra cosa de la que nos han separado nos han separado de nuestra propia interpretación de nuestras propias decisiones nos han quitado la capacidad de decidir en cuanto hacemos una pregunta que se sale un poco de lo que ya está pensado y de lo que ya está diseñado y de lo que saben nos ponen una etiqueta de tú eres una hippie tú eres una loca tú eres una alternativa y la gente bien la gente normal la gente tal tiene que ajustarse a las versiones oficiales de los hospitales porque eso es lo serio y lo que funciona es que la realidad es que hay muchos temas que ellos mismos no conocen porque a ellos les informan sesgadamente hay estudios hechos por médicos que te están mostrando que el parto en casa puede tener los mismos riesgos que el parto en un hospital no hay ningún problema que muchas de las maniobras que se hacen que son poco menos que aberraciones que no se deberían hacer que se hacen para acelerar el parto cuando en realidad puedes ver a matronas de esas que asisten en los partos en casa y que tienen mucha experiencia en que si viene un niño con dos vueltas de cordón te dice no hay ningún problema mientras tú no tires el cordón no se estira y no se corta la sangre que pasa por el cordón luego ¿qué hay que hacer cuando viene con puertas de cordón? paciencia y con eso se resuelve todo luego resulta que venir con una vuelta de cordón no es peligroso salvo que tengas prisa o en algún tipo de situación que ya sea muy muy extraña entonces nos están vendiendo lo bueno que es la medicina con estadísticas sesgadas que son mentira y las que no te van a contar son las de ¿cómo pones en peligro? ya no la vida porque eso será en pocas ocasiones pero sí los efectos secundarios que se van a generar tanto en la madre como en el bebé por las intervenciones que tú vas a realizar como por ejemplo la cesárea que ahora resulta que cuando naces por cesárea no tienes las bacterias necesarias que tienen que colonizar la piel del bebé para evitar que luego haya ciertos problemas y entonces ahora se empieza a coger una gasa para recoger la flora bacteriana de la vagina de la madre y pasársela al bebé para que esas bacterias empiecen a colonizar porque es que las bacterias son imprescindibles para el bebé imprescindibles sí los protocolos que tienen los hospitales teóricamente están para conseguir que haya más partos que terminen bien digamos iba a decir saludables pero no están para eso están para que haya más partos que terminen bien ¿vale? eso significa que sacrifican un montón de cosas que serían saludables solo para que el parto termine bien es decir que la madre y el niño estén vivos y sanos cuando todo esto finalice entonces claro el fin no debería justificar los medios se puede conseguir y se consigue una madre y un hijo aún más saludables porque tienen también salud mental y emocional cuando tú llevas a cabo un parto respetado yo me acuerdo cuando estuve en las clases de preparación al parto de mi primera hija que era cuando yo estaba en Bavia y no sabía nada de todo esto que había una matrona muy lista que nos daba las clases y decía aquí la que venga a defender un parto natural y a defender que se pueda una mover y a defender que se respete a la mujer durante el parto ahí tiene la puerta y se va porque un médico sabe mejor que tú qué es lo que tiene que hacer para que tu hijo venga a este mundo saludable y si tú te crees que si tú quieres parir en cuclillas ¿qué quieres? que el médico se tumbe en el suelo para ayudarte a parir si quieres parir en cuclillas pero tú ¿qué te has creído? que el médico está aquí para tirarse al suelo y tú estés cómoda y el incómodo entonces nos tenía todas calladas como en un colegio todas con nuestras barrigas escuchando esa bronca que nadie había dicho ni vio y antes de empezar el curso ya nos estaban metiendo una bronca como diciendo mucho cuidadito con vuestras exigencias que aquí el médico no ha venido a hacerte a ti feliz ¿vale? entonces claro con esa sensación llegas ahí como una niña que ya ha hecho algo malo primero una niña y luego que ha hecho algo malo y mucho cuidadito con el señor médico nadie le vaya a molestar ni a exigir ni a nada claro a mí eso en ese momento no me llamó la atención porque yo ya venía de una sociedad así pero luego más adelante cuando yo empecé a conocer a personas que habían tenido partos muy problemáticos y a apoyos cesáreas un grupo de mujeres que después de cesáreas habían quedado tocadísimas y habían reunido entre ellas y habían generado una asociación ahí me empecé a dar cuenta de todo lo que había pasado porque muchas veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta de que están abusando de nuestros cuerpos de que nos están haciendo mal y de que nos están haciendo daño pasa el tiempo recuerdas aquello y te das cuenta que eso no tenía que haber sido así claro sentirse que han abusado de tu cuerpo cuando estabas en uno de los momentos más vulnerables de tu vida viviendo en un país en el que se supone que hay derechos humanos y que hay respeto a la persona eso es muy triste yo no digo que haya sido violada en un quirófano pero es que que un médico haga lo que quiera con mi cuerpo para que nazca mi hijo sin avisarme que me pegue un corte o que me haga cosas sin que me meta cosas en mi cuerpo sin que yo dé mi consentimiento eso es muy cercano a una violación lo que pasa es que como está disfrazada de el médico sabe y tú te callas pues claro hay una línea muy fina entre el médico sabe y yo me callo o tú no me haces esto porque a mí no me da la gana porque yo si me tienen que operar a corazón abierto yo no le voy a decir al médico dónde tiene que cortar obviamente él lo va a saber mejor que yo pero en el momento de parir eso no es un acto médico eso es una persona saludable pariendo llevando a cabo un acto biológico natural en el que nunca ha hecho falta un bisturí ni nada para que eso ocurra que puede haber un problema menos mal que hay médicos que te pueden ayudar si tienes un problema de corazón si tienes un problema de pulmones si tienes un accidente y se te rompe un hueso o si tienes un problema durante el parto por supuesto menos mal que hay médicos que te sacan de los problemas pero es que muchas veces los protocolos de los hospitales no están para sacarte de los problemas es más te meten en ellos porque cuando le metes prisa a una mujer que está de parto muchas veces es cuando ese parto empieza a ser problemático y muchas veces como consecuencia de estos actos de protocolarios en los que hay prisa al final termina aquello en una cesárea que dicho sea de paso al médico no le importa nada hacer una cesárea no le causa ningún tipo de problema es más el médico va a cobrar más dinero si hace una cesárea que si hace un parto normal de hecho estoy diciendo si hace una cesárea o si hace un parto normal porque como te das cuenta ya el lenguaje está hecho para que el médico es el que hace los partos o sea le hemos dado a él el sujeto del verbo de la frase estamos diciendo que el médico hace partos no que la mujer se ponga de parto y el médico le ayude es tanto lo que hay que cambiar el paradigma es tan importante lo que tenemos que cambiar es tanto el poder que se le ha quitado a la mujer y tanto el que hay que devolverle que claro yo entiendo que es muy difícil como mujer cuando estás embarazada y cuando va a nacer tu hijo que te vuelvas de repente la guerrera defensora de tus derechos y no estás ahí para luchar pero tienes todo el tiempo antes y todo el embarazo y tienes a tu pareja y tienes información y tienes internet y este tipo de charlas en los que a lo mejor puedes abrir un poco los ojos y darte cuenta de que hay una manera más consciente y hay una manera mejor y hay una manera más humana y mejor para la salud desde todos los puntos de vista y que eso se puede hacer esa manera es posible hacerla de hecho hace poco leí una anécdota que me sorprende es una anécdota que habla sobre cómo eran las gestaciones y los partos entre los espartanos que eran los griegos más belicosos que había en la Grecia clásica resulta que en esa cultura cuando la mujer se quedaba embarazada había que protegerla de todo problema que hubiese a su alrededor y si los amigos de la pareja veían que podía haber una pelea entraban en la casa y se llevaban a la pareja la casa era sagrada para la para la espartana ¿qué buscaban con eso? pues que toda esa gestación fuese lo más tranquila posible para evitar malformaciones en los bebés pero cuando llegaba el momento del parto las amigas de la mujer entraban en su casa y le empezaban a decir todo lo que se habían callado durante esos nueve meses de gestación es decir la ponían a parir de ahí viene la frase ¿por qué? porque eso generaba tal estrés en la mujer que muchas veces se producía empezaba el parto ¿bien? pero ¿cuál era la segunda o las dos cosas que se buscaban con esa manera de actuar? una era que entre las mujeres pues resolvían sus conflictos en ese momento pero bueno lo podían resolver de otra manera y en otro momento casi era más importante la segunda si nacía un niño los espartanos creían que ese niño que nacía después de esa bronca sería un guerrero fuerte y eso lo sabían por experiencia y es que es real una madre que entra en parto porque tiene una bronca está llena de hormonas de estrés y todo eso lo está captando el bebé en el momento del nacimiento en el momento del gran cambio de salir de ese útero donde está totalmente protegido al exterior un parto de ese estilo asegura o favorece muchísimo que el carácter de ese bebé sea un carácter belicoso ¿qué tipo de parto es el que estamos teniendo nosotros ahora? si los espartanos lo sabían ¿dónde se perdió ese conocimiento? ¿es un poco interesado o no? como tantos otros efectivamente un parto genera violencia yo creo que ya nos estamos extendiendo bastante en este vídeo sabíamos tú y yo que esto del parto lo mismo nos llevaba varios entonces yo creo que como presentación está bien hasta donde hemos llegado y si quieres comentar algo más para cerrar nada lo que te estaba comentando que es verdad que un parto violento genera violencia y eso parece como que no está dentro de las cosas que hay que tener en cuenta para tener un buen parto entonces tengamos en cuenta lo que realmente es importante tengámoslo en cuenta planteémonos qué es para mí lo importante cómo quiero que venga mi hijo al mundo qué tipo de recibimiento le quiero dar qué tipo de primer trato quiero que tenga como un trato amable o un trato que no importa hay cosas que sí importan muchísimo muchísimo y ya seguiremos que hay mucho que decir perfecto pues nada muchísimas gracias a todos los que nos veis y ya sabéis nos veremos en el próximo vídeo con la segunda parte de el parto gracias Susana gracias 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 Gracias.